¡Tenemos que ir a que nos pinden el cabello verde por fin! ¡Yeah! El día de hoy es viernes ¡Hola que tal chicos! ¿Cómo están? ¡Hola que tal chicos! ¿Cómo están? Muy buenos días Justamente en esta evento nos vamos a dirigir a casa de Miriam González Carvajal Ustedes saben que ella es la que nos está haciendo todo el tratamiento en el cabello Entonces ahorita yo los veo Ok, acabamos de llegar a casa de Miriam Me dijo muy claro que no la podía grabar porque se acaba de levantar ¡Son las 11 de la mañana! ¿Quién se levanta a las 11 de la mañana? Ok, pero me dijo, sí, no, por favor no me grabes Te pinto el cabello, pero no me grabes Ok, está bien, te voy a grabar ya ¿Por qué sigo tan negro? ¡Dios! ¿Por qué me hiciste tan negro? Ok, ya quedó Verde por aquí, verde por acá ¡Qué bueno que no somos pelones porque si no seríamos unas personas más feas de este universo! Ok, whoop Ok, raza, ya me, sí, ya me pusieron el tinte Ya quedó puestamente, pero no veo absolutamente ningún cambio No hay nada ¡Me estafaron! ¡Me estafaron! Bueno chicos, aquí a Don Olvidadizo Ayer, el día de ayer se le olvidó el cargador de la cámara En el Starbucks, sí Ayer vine a los Estados Unidos El día de ayer no hubo daily Porque no, realmente no hice nada interesante el día de ayer Y no quise dejarlos con algo, algo chafón Y tenemos que tener más cuidado al momento de bloquear y patinar todo al mismo tiempo Ok, vamos por el cargador Tenemos que ir al banco Tenemos que ir a pagar el viaje Tenemos muchas cosas que hacer el día de hoy Tenemos que ir a ver a Melissa Tenemos que ir a mí a una noche Tenemos que... No, no, no sé Quédate conmigo Gracias, buen día Qué idiotos somos Soy, perdón, soy Ahora sí, ya nada más queda el banco Segundo día sin café Realmente nos sentimos algo cansadones Estamos muy acostumbrados a estar todo el día muy activos Con un poco de cafeína en nuestro sistema Pero pues en esa ocasión Todo eso tiene un motivo Todo eso tiene una causa Vani, ¿por qué? ¿Por qué estás haciendo todo esto? Ok, ya tengo rato queriendo blanquearme los dientes Tener los dientes blancos Muy, muy, muy blancos Pero me dijeron que con la cafeína no podía No iba a poder hacer eso Entonces me puse el reto de los 21 días sin café Si los puedo hacer Me voy a dar el lujo de ponerme los dientes blancos ¿Ok? Los voy a dejar un ratito en mi pantalón Porque el manejar y el grabar al mismo tiempo Me ha tenido muy malas experiencias Entonces ahorita los veo Tuvo un pequeño problema con esto Ok, tiene todos estos prendidos La patina está prendida Eso está prendido No avanza Creo que se descompuso Miren, no avanza Pero este no se puede apagar ¡Ah, carajo! Ok, ya fue Vamos, el boleto para Muleje Ya estamos libres Me están marcando ¿Quién me marca? ¿Por qué me marcan? Sí, bueno Estoy corriendo en medio de la carretera No me marquen Gracias, adiós Ok, raza Vine aquí a Plaza de Río Que raro Vine a comer Yo ahorita los veo No es la gran cosa para que esté grabando Si pasa algo Se los voy a hacer saber O se los voy a grabar Por el momento no tenemos el cabello verde Ya pagamos el huerto para Muleje Ya podemos ir a Muleje Ya vamos a ir a Muleje Ok Vamos a estar aquí Se supone que aquí debe de estar Ah, ok Creemos que está de este lado Del otro lado No está aquí Por cierto, sigo algo preocupado Por lo de mi control de la post Pero bueno Aquí debe de estar No está Ah, no está Qué bien Ah, llegamos al mismo tiempo Hola ¿Ya vieron sus ojos? Ya vieron A ver tus ojos El día Hace como dos días Yo vine a comprar un tinte Artificial Yo tenía el cabello listo para Para el tinte verde Ajá Cuidado a la próxima De que vayan a hacer una compra Esa está la tienda Se encuentra Zona Río Y ya yo no sé cómo No sé cómo es que funcionan Este tipo de cosas Pero si tú compras un producto Y te dicen Vas a ir así Y así Y así Y no No quedan No pasa absolutamente nada Yo creo que Respaldas a tus clientes No Bueno Es mi humilde opinión ¿Ustedes qué opinan? Déjenme los comentarios De aquí abajo Y yo estoy muy enojado Yo no quiero vloggar todo el día Ah, qué dijo Ahorita los veo Supuestamente Melisa Es ofrendita con yogurt Y frutas De fruto rojo Va a ocasionar un orgasmo En mi boca Nos vinimos a la casa Por mi carro Porque hay mucho tráfico Porque hoy juegan Los Cholos Cuincles De Tijuana Ok Raza, no les quise vloggear el camino Porque realmente Hay muchísimo tráfico El día de hoy Juegan los Cholos Cuincles ¿Ya se los había dicho? Sí Porque hoy juegan los Cholos Cuincles Y en toda la ciudad Se vuelven locos Con decirles que me encontré A un profesor del otro lado En la línea Que nos ando ya para acá Nada más para ir a ver el partido ¿Qué? Ah, es que juegan contra la América ¿Juegan contra la América, verdad? No ¿Tú sabías, Melisa? Tú me estabas regallando la tarde por eso Ok, vamos a ir a ¿Dónde vamos a ir, Melisa? Tú cuéntanos ¿A dónde vamos? A patinar Jugar boliche Y demás Ok, Melisa Dice que es muy buena idea Jugar boliche por los viernes En lugar de Hacer otro tipo de cosas Está bien Mientras no hay alcohol Es un reto de 48 días sin alcohol Sin fiesta ni nada Todo un mes Quiero un café No puedo soportarlo Dos días Dos días sin café Chicos, chequen El atardecer aquí se ve precioso Se va a ver muy precioso Aquí de este lado está el estadio Quería subirme a las escaleras estas Para grabarlo desde arriba Pero pues el señor me va a dejar Y los guardias de aquí Son Pues algo sangroncitos Si alguna de mis amistades viejas Están viendo este video Ustedes saben que veníamos a este plazo Bueno, esa historia va por ustedes raza Yo antes cuando era pequeño Como estaba como en la prepa Secundaria Entre esa etapa Veníamos a esta plaza Esta plaza se llama Guerrerías Veníamos un grupo como de 30 35 muchachos Adolescentes Agarrarnos a golpes Y ya tenían nuestras caras Ya nos tenían muy identificados De que ya no podíamos entrar A estos lugares Estábamos prohibidísimos Entrar a estas plazas No es algo de lo que estoy orgulloso Pero yo creo que entre tantas cosas Que viví con esa bolita de personas Aprendes muchas cosas Por ejemplo No sé Pero a veces aprender Ok Melissa y sus snaps ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te importa? Ok No se ve nada bien Pero ahí dice Carlos Así que voy yo Por cierto Mi nombre falso es Carlos Ya bajaste ¿Qué estás grabando? ¿Qué estás? Ok No se alcanza a ver Pero ahí dice Melissa ¿Qué? La va a fallar también No sé La va a fallar ¡Fállala! La va a fallar La va a fallar Miren a toda chica Eso Los tiró No todos Pero los tiró Se los juro que siguen Fierro Fíjense que chistoso Que chistoso Una moto va pasando en este momento Bueno Este Daily fue grabado todo el día de ayer La cámara con la que grabé ese Daily Se la encargué a Melissa ¿Saben qué hizo Melissa con mi cámara? Que se la encargué todo el día de estar con ella Llega a su casa y lo primero que hace es esto ¡Está pura en venta, carajo! Mel ¿Qué? ¿Como de por qué pusiste mi cámara en venta? Pues creías que fuéramos de jefe, ¿no? Sí, pero no con mi cámara No a costas de mi cámara ¡Melissa! Necesitaba el dinero ¿Y vas a vender mi cámara? Recibi muchas ofertas Ok Yo lo voy a entregar ahorita Mel, ¿es en serio? ¿Es en serio? Recibi muchas ofertas Mira, le estoy vloggeando en este momento ¿Es en serio? No, no vayas No te quiero ver nunca en mi vida No te quiero ver nunca en mi vida ¿A cuánto la pusiste? No, no es venta ¿A cuánto la pusiste? Sí, la puse a vender Puse información por inbox Pero no, entonces no la voy a llevar Ok Si llegas antes que el comprador que tengo El río Te la doy Ok, dale Bye Bye No, no es cierto Todo esto fue mentira Ya lo habíamos planeado Ok Raza Antes de terminar este daily vlog Quiero recomendarles dos cosas La primera cosa Boom Salió el juego De los Power Rangers En una aplicación Soy súper adicto Y no es por nada Soy súper bueno Ok La segunda cosa que les quería decir El día de hoy es Es con respecto a un pequeño problemita Que he tenido con Mis cables Con mi equipo ¿Qué? ¿De qué me estás hablando? Hace poquito Tuve que hacer una pequeña compra por internet Ustedes saben Vamos a hacerlo El día de hoy Les voy a estar enseñando Un cable Riatas Un cable extra Riatas A mi mano ¿Qué tenemos aquí? Tenemos Un cable De esta marca De la mejor marca Que alguien puede tener En algún cable Boom Y la tenemos ahí Y chequen esto Quiero que chequen La magnitud Quiero que chequen La calidad De un cable Riatas De un cable Poderoso Venudo A un cable Chafón Aquí se abre Esto señores y señores Es un cable de HDMI Poderosísimo ¿Pero qué tiene de diferente Este cable a ¿Qué es lo que diferencia De este cable A todos los demás cables Del mundo? Ok Para empezar Este cable Esta es ultra High speed O sea Es muy rápido O sea Chambea mejor Que cualquier otro cable regular Otra cosa muy importante Quiero que chequen La medida Mide tres pies Es más alto que tú No es cierto Pero Chequen esto Parece una extensión De luz Está larguísimo No manches Está bien largo ¿Qué? 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 Y esto sigue Y sigue ¿Qué? Otra cosa Que tiene muy interesante De este cable No sé cómo decirlo En español Pero tiene 24 kilates De Play Connection Tiene 24 kilates De Play Connection ¿Qué? Soporta 3D ¿3D? ¿Es en serio? Soporta 3D ¿Qué? ¿Qué? 4K Full HD 1080p ¿Qué? Y la verdad No les voy a mentir En lo absoluto Este cable Quiero que chequen Las diferencias De cables Que vamos a tener En este momento Miren este cablecito Puñetas El cablecillo Al diablo Miren esto Chequen Con esto Ok Ok Pues aquí tenemos El cable Vamos a ver Que tan Riata Está Wow Bueno raza Ya saben Que si les gustó Este cable Este cable Claro que les gustó Claro que si Este cable Está súper 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 Riata ¿Cómo no les va a gustar Este cable Está mejor ¿Qué? Bueno raza Realmente de corazón Les quiero recomendar Este cable Y si te gustó Y te gustaría adquirir uno En la descripción De este video Te voy a dejar los links Aparte Ya sabes que siempre Te dejo un código De descuento Ya sabes que siempre Te lo voy a dejar Yo ya me tengo que ir Al concierto De Green Day Wuuu Vengan que yo soy Manny Y los veo En el video De mañana Va a ser El mejor día De toda Mi vida Green Day Wuuu Miren todo lo que Me sobró De cable Checando la caja Me mandaron Dos cables Miren todo lo que Baby